El Ministerio de Desarrollo nos convocó para realizar esta jornada que consta de actividades corporales saludables. También desde el IOMA trajimos talleres de salud local, taller de lavado de manos, taller de descacharreo también. Los chicos acá, los niños, las niñas, aprenden cómo son las mejores medidas de prevenir el dengue. Y bueno, estamos trabajando todos juntos, organismos y ministerios de la Provincia de Buenos Aires, para festejar un día de la niñez con todos y todas. Para resaltar que IOMA, a través de la Ley del Ángel Azul, hoy tiene cobertura para todos estos niños y estas niñas. Y por lo tanto es un orgullo como obra social poder estar acá, en jornada promo preventiva, trayendo juegos, porque también el derecho al juego es algo que tienen nuestros niños y nuestras niñas, que tiene que estar garantizado. Así que bueno, con IOMA estamos acá para garantizar salud y el derecho al juego. ¡Gracias!